Buenas, estamos aquí con Holly Bouncer, los que han abierto el festival este año. Y bueno, la primera pregunta que os voy a hacer es, ¿qué se siente abrir un festival como es el de Kobe? Pues hemos tocado a las 12 de la mañana y la verdad es que nos ha sorprendido porque pensamos que habría menos gente. Había gente, había ambientillo, ha sido un concierto muy chulo. Sí, sí, sí. Ha sido muy chulo. O sea, las expectativas al final han sido mejor que estas, ¿no? No cumplieron. Ah, genial. A ver, ¿qué se sienta al ser jóvenes como creo que sois aún? Y poder estar tocando festivales, poder hacer una gira europea como habéis hecho hace poco. Y llegar a bastante gente. Es como lo que estáis haciendo. ¿Qué se sienta a día de hoy? Yo creo que básicamente estamos satisfechos con el trabajo que hacemos y que realmente lo que vamos haciendo día a día es currar, currar y currar. Y luego pues salen frutos y la verdad es que contentos por cómo está saliendo. ¿Cómo ha sido la experiencia de tocar en el de Kobe? Aparte de, bueno, abrir puertas, es una experiencia aparte también, pero venir aquí al de Kobe, tocar en el de Kobe, ver que al final hay más gente de la que os esperabais. ¿Cómo es esa experiencia? Primero, hemos madrugado mucho. Entonces, eso también da cansancio. Pero luego, una vez yo creo que subes al escenario y ves que estás tocando en un festival, en verdad es lo que todas las bandas quieren. Por lo tanto, yo creo que cualquier banda estaría contentísima de poder participar en un festival. Además, el de Kobe es un festival que mola y yo creo que ilusión, pero sin compromisos. O sea, nosotros queremos seguir creciendo y seguir tocando en festivales cada vez más grandes y tocar horarios mejores y crecer.